¿Sabéis fijaos como la gente disfruta comiendo? Si es que comer es genial, comer es la hostia El problema es que lo que está más rico es lo que más engorda ¿Y por qué? ¿Por qué? Hay algún cabrón que ha hecho esto con una maldad que es que no, no, yo no lo puedo entender Lo que más apetece comer es lo que más engorda Y lo que menos gracia tiene es lo más sano Y por supuesto lo que menos calorías tiene Las acelgas, las espinacas, la coliflor, el brócoli Cuanto peor sepa, menos calorías tiene Yo creo que si te comes una mierda, las calorías te salen a devolver, fíjate El problema es que la comida rápida es que está muy rica Si no estuviera tan rica, pues no pasaría nada A mí no me importaría irme a un restaurante de comida rápida y comerme un plato sano Pero claro, es que es lo que venden No puedes ir a un macauto y decir Hola buenas, que quería Hola buenas, quería unos alubios a la jardinera, por favor ¿Cómo? Sí, a la jardinera Jardinera Verdura A ver, no lo veo, no lo veo Si es que los momentos más divertidos de la vida siempre son comiendo Es el descanso, es el descanso del fútbol En el que te sacas un bocadillo de tortillas así Así que la segunda parte te la pela como que del resultado Porque tú tienes un bocata de tortillas así en el estómago Oveja, el otro día, uno al lado mío, se sacó una manzana Una manzana en el fútbol Le dieron un balonazo en la cara Un balonazo El tío sangrando Y yo, oye, es que lo has buscado Si es que lo estás buscando, joder Comer puede ser muy divertido Yo no sé vosotros dónde vivís Pero en España es imposible ponerse a dieta Es imposible Porque todas las semanas hay algún evento Siempre, siempre Tu cumpleaños, una comunión Una boda El cumpleaños de tu madre Navidad Noche vieja Noche buena Siempre, siempre hay algo ¿Por qué hay que celebrar todo comiendo, coño? Vamos a hacer otra cosa que no sea tragar Y si no es comiendo, es bebiendo hasta vomitar Pues que más da Pero claro, que está tan rico ¿Cómo comes un corcho? Luego están los que te dicen Bueno, por un día que comas no pasa nada Claro, pero si por un día sí Pero no por un día el lunes Por un día el martes Por un día el miércoles Por un día el jueves Que acaba la semana Que pareces la horca Willy O los que a lo mejor Te traen una caja De bombones Y te dicen Cojo un bombón Y dices No, no, que es que estoy a dieta Nada, coge uno Pero no me has entendido Que estoy a dieta Llevo una hora andando Y me pone que he quemado 240 calorías Tres cuartas partes De una hamburguesa De un euro Es que el mundo es una puta mierda Joder Y vuelven a venir Los de por un día Bueno Por un día que comas un bombón No va a pasar nada Ya Pero yo no quiero un bombón Yo quiero la puta caja entera Porque para comerme uno No me acabo nada Quiero la caja entera Joder Si es que no huele a nada Lo que está bueno es comer a reventar A mí no quiero yo Quiero un piquito de tortilla No, no, no Yo quiero media tortilla Con media barrapán Eso es lo que quiero Yo no quiero un cachito filanero Yo quiero un bocadillo de filete Con pimientos Así de grande Que reviente Que se me salga el pimiento Por las putas orejas Eso es lo que quiero Es como comerse La contraportada del marca Me hace gracia Los envoltorios Que han puesto de donuts Que vienen individuales Como si me fuera a comer solo uno No te joder Tengo tanta hambre Que me comerías un zapato O lo que te dicen Hombre Si te abres una caja de donetes No te falta comértelas todas Puedes comer uno Y mañana otro Pero que mierda es esa Pero que mierda es esa La caja de donete Viene del tirón Porque yo me lo quiero comer Del tirón Me estás contando Si abres una caja Es para comértela entera O sea Vamos a ver A ti te regalan Unas entradas de la champion Y te dicen Toma Unas entradas de la champion Oh que bien Muchas gracias Si Pero solo son Para los primeros 10 minutos A que no mola Pero imagínate Que estás con tu churri Estás ahí por la noche Estás en pleno acto Estás a punto La cosa está caliente Y en el momento Que van a empezar Los fuegos artificiales Te dice Bueno Hasta aquí Mañana seguimos Con otro poquito A que no mola Esta es la mierda Abre